Esa chica es una caza monstruosa. Mamá, papá, Faye, tenemos que ayudarla. Nos convertirá en monstruos otra vez. ¡No, detéla! Bien hecho, Max. Míranos. Somos más fuertes y podemos ir tras ella. Tus nuevos objetivos son... Nessie y el Yeti. No se necesita perfección para ser una familia. Ustedes están locos. La familia Monster 2.